Déjame tirarte una curva. Tú estás a favor de que se nacionalice el litio. Es una pregunta con alta carga política, pero ¿tú qué sabes de estas cosas? El litio ya es nacional. Todos los minerales del subsuelo son nacionales. Los minerales y los contenidos, el agua, todo lo que está en el subsuelo es nacional. Y lo que tenemos son concesiones a empresas mineras, concesionarios, que el gobierno les da una concesión para que exploten un mineral y ese mineral se convierta en una materia prima que luego se transforma y genera un producto y ese producto se inserta en la economía y obviamente genera un servicio, un satisfactor. Entonces, México en realidad es dueño del litio, como nación. Lo que está planteando el Senado y lo que se está planteando es un tema como de nacionalización tipo, o sea, se pareciera pues que se hace un símil con el petróleo. Nada más que el petróleo ya tenía una industria. O sea, lo que nacionalizamos fue la industria del petróleo. El petróleo ya era nacional. Nada más que Porfirio Díaz lo otorgó en concesiones sin pago de derechos, sin impuestos y sin nada. Después viene el presidente apóstol de la democracia, como le dice el presidente Obrador, que es Madero. Y Madero lo que hace es que intenta cobrarle un impuesto a los empresarios del petróleo. Y después viene el golpe de Estado de Huerta y pues la activación de los generales de Sonora, del sur de Sonora, paisanos, para recuperar por la vía constitucional con Cristiano Carranza el orden del país y concluir con la Revolución Mexicana. Pero el petróleo siempre ha sido de la nación. Lo que no era de la nación era la industria. En el caso del litio no hay industria actualmente. Entonces no puede nacionalizar la industria. La postura que yo he planteado es el litio ya es nacional. Revisemos las concesiones. Les pagamos lo que han invertido o no. Los dejamos que sigan con la inversión. Y nosotros como país, a través de CFE Energía, a través de CFE Capital, o a través de una subsidiaria específica creada ex profeso, nos dedicamos a explotar el litio como una empresa productiva del Estado o una empresa social del Estado, que ya tenemos que empezar a voltear hacia las empresas sociales y que se integra a la cadena de valor. Un poco como se intentaba en Bolivia, es muy interesante cómo se da el golpe de Estado también en Bolivia después de que se logra un acuerdo con una empresa alemana para la explotación del litio en términos justos para la nación, para los hermanos bolivianos. Y luego se da el tema de Evo, la salida de Evo y todo lo demás. Entonces aquí en México creo que tenemos la posibilidad de llevárnosla más tranquila y tenemos la posibilidad de decidir qué hacer. Se queda la concesión, las concesiones que ya hay. Hay litio en 10 estados del país, ya hay concesiones, pero también hay unas, hay solas que se pueden explotar y las puede explotar el gobierno. Y bueno, es una aportación de Sonora para el mundo y de México para el mundo. Entonces, yo creo que sí es un tema bien importante de lo que planteó el presidente hoy. Es un cambio paradigma por ser un país petrolero, el decir ya no te voy a vender petróleo, el pasar de un millón a cuatro millones de hectáreas sembradas en la región mesoamericana, y la repotenciación de áreas hidroeléctricas. Esta presa, Los Pilares, la que debes de conocer ahí, está en Álamos, al pie del Cerro Los Pilares, junto a San Bernardo, y esa presa traía, el proyecto traía una central hidroeléctrica pequeña, de 40 megas, pero que se había negociado con los guarijillos y con los rancheros de ahí de la zona de San Bernardo y los ejidatarios, de que se construiría esa presa, se equiparía una hidroeléctrica y de la generación de electricidad que consumiera el distrito de Riego, de Río Mayo, se les generara un pago a los guarijillos y a los ejidatarios. Eso no ocurrió porque lo capturó la corrupción y obviamente el proyecto se dejó nomás en cemento y construir la presa. Esperemos que con un gobierno nuevo se retome la posibilidad de generar esta empresa social. Y bueno, es parte de... Que así sea. Hilario Valenzuela Robles Linares, presidente del Consejo Consultivo Fundación para el Desarrollo Sustentable AC. Creo que deberías de darle una clasecita a uno que otro político, analista, comentarista de televisión, para que entiendan de qué chingados estamos hablando, sobre todo en días como hoy. Te mando un abrazo, paisano. Gracias. Y muchas gracias por acompañarnos. Gracias. Muchas gracias. Cuídate. Es Hilario Valenzuela Robles Linares hablando con nosotros sin censura. Gracias.